¿Qué hace Fasper? Si no atendés el celular, ¿cómo sé que estás bien? Mira, hacé así. Vos lee los avisos fúnebres. Si no me encontrás, es que sigo vivo. No sos gracioso, ¿eh? ¡Felicitaciones! Por una nueva vida, ¿eh? Señora jueza, ¿cómo le va? Ex jueza. Yo también me jubilé. Pero no de todo. Yo soy Rodolfo, el marido de Teresa. Hay un montón de cosas que vos no sabés de mamá. ¡Doctor! ¿Eh? Me voy. Te quiero buscar a Diego en la escuela. Tuve una urgencia y no tengo con quién dejar al Diego. Ni bien pueda lo llamo. ¿Y mi mamá? ¿Cómo yendo a Santiago del Estero? Hola, hola, Janina. ¡Ay! Es una locura, papá, esto. Vos no te podés hacer cargo de ese chico. ¿Pero qué querías que hiciera? ¿Que lo dejara en la calle? ¡Agua! ¿Quién es? ¿No ves que está ocupado? Soy ortetra, yo te voy a ayudar. ¿Y cómo lo hacen los bebés? ¿Querés que le explique yo? No, te lo agradezco mucho. El papá y la mamá. ¡Ja, ja, ja! Es tan frágil el don de este mágico sol Que me brote va bordando palabras Al final le das más bola a este pibe de la bola que me daba el sandero. Tienes todo el control No te pido perdón Porque sé que ya no sirve de nada Abre tu corazón ¿Qué es lo que no te tenés que olvidar? Un fruto de amor No, son cosas muy... Ah... No, son cosas muy... Gracias.